Bueno amigos, el día de hoy les voy a hacer un recorrido muy interesante por una de las calles y no es la más emblemática, es una de las más emblemáticas de acá de la ciudad de Cali por la calle Quinta, que ha servido de inspiración para hacer algunos temas musicales por ahí como Cali Ají, el grupo Nietzsche, el gran Jairo Varela entonces espero que me acompañen en este recorrido, les guste este vídeo por supuesto comenten y lo compartan vamos a empezar acá, voy a empezar desde Jardín Plaza estoy acá en este momento por la carrera 100, la carrera 100 se convierte después en la calle Quinta ya les voy a explicar un poco, al que de pronto no conoce estamos acá dándole la vuelta a uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad que es Jardín Plaza estamos acá todavía por la Simón Bolívar vamos a girar por la carrera 100 y ahí se va a transformar en la calle Quinta, que es la que nos interesa la vamos a hacer sentido sur-norte entonces estamos acá al lado de lo que es, bueno, Home Center que hace parte de, está dentro del Centro Comercial Jardín Plaza hacia allá queda pues la vía Panamericana que es la que nos conduce a Jamundí, municipio vecino de Cali y hacia acá ya vamos a coger la carrera 100 es un pedacito muy corto la verdad, lo que conocemos como la carrera 100 y bueno, vamos a empezar entonces hablando un poco de Jardín Plaza Jardín Plaza tiene alrededor de 19 años de antigüedad acá en la ciudad está con Unicentro y Chipichape, entre los centros comerciales más grandes investigando también por ahí me di cuenta que es el que tiene el que registra mayor número de ventas anuales en todo el año pues hablando de centros comerciales de la ciudad de Cali acá vamos a ver un poco sus parqueaderos acá después de esta torre vamos a ingresar acá por la calzada izquierda tiene unos parqueaderos bastante grandes o sea, tiene bastantes puestos pues lo que son para carros y motos pero una de las cosas que casi no me gusta es que se llena mucho es un centro comercial que se llena mucho y a veces toca hacer filas acá en este momento pues hay puestos, digámoslo así, para parquear pero muchas veces, todos los días hay que hacer filas se ven largas filas de motos pues para poder parquear a veces incluso de carros ahí pues por lo que veo no se han hecho pues no se ve larga fila hoy pero eso es a diario, sobre todo en horas de la mañana vemos la fila de moto, acá es la entrada de las motocicletas ahí lo podemos ver al fondo acá se hacen, acá afuera algunos vendedores ambulantes y los piratas que conocemos los carritos que trajan sobre la Simón Bolívar y sobre la ciudad de Cali ahí se hacen algunos ahí antecitos de girar a la derecha a la calle 16 que es la que estamos viendo ahí en el semáforo ahora estamos resguardando un poco el sol está bastante fuerte la temperatura por estos días estamos sobre el mediodía que es donde acostumbro a hacer estos videos entonces ahí por los laditos pues nos vamos refugiando un poco el sol ahí vemos lo que es el carril exclusivo del mío y la terminal acá de universidades esta de acá carrera 100 esta es la carrera 100 en este momento estamos en la carrera 100 con calle 16 y a la izquierda se convierte en la avenida Cañas Gordas que es la que nos lleva a mano izquierda este semáforo a mano izquierda nos va a llevar directo a lo que es Ciudad Jardín primero después vamos a pasar Pance y todo ese tema por el sur incluso esta nos saca también directo a Jamundí la avenida Cañas Gordas que es esta a mano izquierda hacia allá es la Cañas Gordas que es la calle 16 bueno vamos a empezar esta vía es muy emblemática muy importante muy histórica y también es atravesada por varios conjuntos varias edificaciones también bastante históricas a través de centros comerciales a través de instituciones educativas como esta la Universidad del Valle todo esto es la Universidad del Valle todas estamos en las canchas esta institución pública empezó con 120 estudiantes después bueno fue creciendo por supuesto hasta lo que conocemos hoy creo que es la universidad pública acá más grande del Valle y no estoy mal empezó pues con 125 estudiantes se llamaba anteriormente Universidad Industrial del Valle del Cauca todo esto que vemos acá todos estos son predios de la universidad tiene acá cancha de tenis también tiene como 4 o 5 canchas de fútbol no sé exactamente la verdad llegué a entrar un par de veces miren acá los parqueaderos de motos todo esto son los parqueaderos de motos esto son los parqueaderos de motos miren la cantidad de motos son impresionantes esta es la entrada portería 7 es esta miren esto es una cosa impresionante esta va por toda esta hasta el momento está la carrera 100 nos venimos por acá porque esta nos termina conectando derecho con la calle Quinta que es la que necesitamos la calle Quinta tiene pues acá como esta intercesión con la carrera 100 mientras va dando una curva y también más adelante se abre a lo que es la autopista sur oriental ya les voy a estar mostrando vea todo esto es la Universidad del Valle que ya le hicimos en un video pasado y aquí ya empieza lo que es la calle 13 o la avenida Paso Ancho aquí ya inicia estamos atravesando acá la Paso Ancho acá inicia la Paso Ancho y va hasta el centro va de sur a centro de la ciudad les comentaba pues que es atravesada esta vía por sobre el camino nos vamos a encontrar varios centros comerciales acá va el segundo acá iniciando pues bueno estamos sobre la carrera 100 pero pues iniciando esta conversión a la calle Quinta nos vamos a encontrar de lo que es Holguines que es ese centro comercial de acá al lado izquierdo ese blanco que vemos acá vemos las entradas empezamos a ver las entradas de Unicentro que ya les había contado que inició inició pues en la ciudad de Bogotá y después quisieron invertir acá en la ciudad de Cali y colocaron pues digamos o traseo de acá del famoso Unicentro se tiene varias entradas sobre esta y sobre la avenida Paso Ancho sobre la calle 13 también acá vamos viendo lo que es la portería o la entrada número 4 bueno acá ya se va transformando ya mientras va dando esta vuelta y si vamos a mano izquierda donde está ese carril esa calzada de acá esa es para ir solamente a para bueno para hacer el retorno también creo que sirve para devolvernos en esta vía la de acá y para ir a Meléndez al barrio Meléndez recordemos que Ciudad Meléndez es allá en el sur donde les mostré donde están todas las unidades y Meléndez es acá arriba hay gente que todavía se confunde Ciudad Meléndez y este de acá es Meléndez el que yo les comentaba en días pasados acá sobre esta la carrera 94 esta es una principal doble vía doble sentido y nos lleva directo hacia Meléndez vemos pues la estación su respectiva estación del mío también se llena bastante acá empezamos a ver algunas unidades bueno acá ya nos vamos acercando a lo que es Olímpica Stereo ya les voy a mostrar acá ya se convierte en la calle Quinta si están viendo cuando iniciamos en Ciudad Jardín bueno acá tenemos Olímpica tenemos también la sede de Radio Tiempo y de Mix de Reggaetón acá están los de Olímpica entonces ya vieron empezando Ciudad Jardín como por los lados de la Univalle ahí todavía es la carrera 100 ya después se convierte en la calle Quinta ya cuando dando como esa curva de Meléndez hacia acá ya se convierte en la calle Quinta esta calle histórica y les comentaba empezando pues digamos la carrera 100 porque pues hay gente que considera que Jardín Plaza y lo que es Unicentro y lo que es Olguines pues yo creo que ahí se empieza a dar como la transformación entre Olguines y Unicentro a la calle Quinta entonces algunos pues nombran esos centros comerciales que están dentro de la calle Quinta encontramos además de esos vamos a encontrar lo que es el Premier El Limonar también que ya se los voy a estar mostrando se los hice en días pasados donde instalaron el primer autocine que llegó a Colombia acá estamos pasando por el Batallón Pichincha todo este complejo que vemos acá mano izquierda ya lo voy a mostrar un poco más un poco mejor y en esta parte de acá pues siempre se hace el tranconcito esto es normal acá al frente del Batallón a esta hora estamos pues sobre el mediodía entonces este tranconcito es totalmente normal en este pedazo hasta el semáforo de la 80 que es donde queda la cámara algunos optan por subirse a los andenes y así va a ir más rápido el trancon no le recomiendo eso a veces por acá se hacen guardas entonces hay que estar y bueno también por la cultura no solamente porque tenemos que tener el vigilante o el guarda ahí para actuar bien o el policía sino que para que tengamos una buena cultura acá en Cali y hagamos las cosas bien y hablen bien de nuestra ciudad este es el semáforo que les comento acá en la carrera 80 acá está la cámara estamos bueno pasando la carrera 80 acá vamos a ver en esta calle construcciones históricas edificaciones históricas a lado y lado tanto de sur a norte como de norte a sur acá estamos viendo lo que es el hospital psiquiátrico del valle hospital psiquiátrico el día ya vamos a meternos para acá acá pues Dolar City acá estamos encontrando lo que es un concesionario de la Renault de Caribe se llama este concesionario la estación del mío y acá nos vamos acercando de a poco a la autopista sur oriental la que les hice también en estos días acá como podemos ver están abriendo espacio para hacer ya lo hicieron ya lo están haciendo una cicloruta miren en este pedazo de acá con los que llamamos los volardos pero estos no son volardos estos ya son de cemento estos si no los pueden atravesar los motociclistas y a mano derecha acá bueno acá se hace como una Y acá se hace hacia la derecha vamos a ver lo que es si cogemos por acá la autopista sur oriental la que le hice en estos días y ahí vuelta se las hice y por acá subiendo este puente continuamos ya nos vamos acercando al Limonar ahí está el centro comercial Premier Limonar y está la antigua 14 en este centro comercial en este predio pues de cercanías acá fue donde se instaló donde llegó el primer autocine de todo Colombia ahí les tengo un video y cuando he pasado por acá les vuelvo y les hablo de este lugar el primer autocine del país se ubicó más o menos no exactamente en el centro comercial sino en cercanías de este centro comercial el cual ya estamos pasando que es este acá a la derecha este hasta acá es el semáforo un centro comercial que muy poco se llena incluso que en esta la vecina y todo pero pues no es tan concurrido como los demás acá al lado izquierdo vamos a encontrar una parte del barrio Caldas allá al lado izquierdo al fondo más allá vamos a encontrar lo que es el refugio también y el Capitolio voy a hacer el Capitolio que es una réplica de la Casa Blanca bueno ahí lo pasamos un poco rápido por los carros pero es un edificio muy bonito yo creo que más de uno lo conoce es como dicen pues que es como una réplica de la Casa Blanca y ahí bueno ahí funciona en este momento lo que es una sede de la nueva EPS que era el antiguo seguro social y yo he visto también que hacen como presentaciones que hacen por ahí eventos y demás estamos pasando lo que es la carrera 66 donde hay pues el tema de barras restaurantes de rumba de licorera y todo ese tema realmente la calle quinta pues de hecho cuando usted la viene y la recorre directamente así como estamos haciendo en este momento para hacer un video se da cuenta que es más histórica de lo que parece vamos a pasar también lo que es la universidad Santiago de Cali también de las mejores acá de la ciudad bastante grande también inicia ya les voy a decir más o menos la que estamos viendo es que al lado y lado tocaría para hacer un video bien completo para poderles tener unas buenas imágenes tocaría ida y vuelta ¿no? porque es que realmente al lado y lado hay cosas hay edificaciones hay lugares muy pero muy históricos muy interesantes allá todo eso que estamos viendo esas rejas es la universidad de Santiago de Cali podemos apreciar es todo esto todo esto alcanzamos allá al fondo a ver su nombre universidad de Santiago de Cali acá el centro comercial es un mini centro comercial cañaveralejo que tenemos acá al lado derecho donde está este sanduíx cubano yo creo que es de los más antiguos de la ciudad acá vamos a ver una plazoletica que han hecho muy interesante miren en la calle quinta con 59 esto tiene como puros trailers que se llaman ¿no? puros no, 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 no no son trailers son contenedores y está así pues como el tema animado y todo eso que la barra de mode dice por ahí muy bonito muy colorido es pequeño pero pues tiene unos sitios interesantes ahí viene la gente almorzar comida rápida fritanga hay de todo un poquito muy interesante acá ya vemos pues acá el diagonal de la Santiago de Cali ya vemos algunos negocios algunas droguerías parqueaderos encontramos bueno corresponsales bancarios acá está el mercamío supermercado del mercamío esto se llena bastante acá nos vamos acercando de a poco también a la carrera 56 o a la avenida Guadalupe muy reconocida también donde queda el creo que el McDonald's en toda la esquina ah sí ahí está en toda la esquina uno de los más bonitos acá de la ciudad la avenida Guadalupe Guadalupe acá la estamos pasando la 56 acá el diagonal de lo que era anteriormente bueno todavía es la plaza de toros que hasta el momento pues no no se han vuelto a dar corrida de toro aunque hay un decreto que una transición de dos años para que quede totalmente prohibido en Colombia por ahí cerquita donde estuvo el petróleo en la unidad deportiva Alberto Galindo donde estuvo el petróleo acá vemos otros dos centros comerciales más el Mall Plaza que le tenemos también video por ahí y vamos llegando a Cosmo Centro están uno frente al otro vamos pasando esta mano derecha a la avenida Roosevelt que se convierte también en la calle Quinta o termina acá en la calle Quinta y el Mall Plaza a mano izquierda que es creo yo el centro comercial más nuevo este se creó abrió sus puertas este año y a mano derecha aquí este grande también Cosmo Centro también bastante antiguo acá en la ciudad una plazoleta de comida muy chévere muy grande esta es una de sus entradas tiene por esta y por la avenida Roosevelt los parqueaderos también muy grandes de hecho hay algunas personas que que dejan el carro acá su vehículo su moto lo dejan acá en el parqueadero de Cosmo Centro y se van para el Mall Plaza que el Mall Plaza hicieron pues es un centro comercial muy bonito muy chévere tiene de todo muy completo pero el tema de los parqueaderos como como tipo pues subterráneo pero solamente una salida y una entrada si si la verdad es de las cosas no tan positivas que tiene entonces hay gente que prefiere dejar su carro acá en Cosmo Centro para no tener que pasar por esas incomodidades al salir encontramos una vista increíble a las montañas de Siloe está la estrella este el paseo de la Quinta quien reconoce este minicentro comercial también muy antiguo de la ciudad este de acá donde están estos locales como han podido ver la calle Quinta la parte histórica también tiene algo particular y es que tiene mucho semáforo hay mucha intercesión entonces toca estar parando mucho toca estar cortando bastante el video por lo menos estamos la Carrera 80 la Autopista Sur Oriental la 66 la 50 la Rude Bell esta aquí estamos llegando a la 44 que nos saca Airetico a la calle 25 entonces tiene mucha intercesión muchos semáforos acá bueno acá como les comentaba la otra hay muchas discotecas clásicas como el Bronze esta de acá algunas son discotecas otras son como tipo Fuente de Soda para que venga y se tome sus cervecitas sus traguitos y todo ese cuento vamos llegando a lo que es bueno es la Manzana del Saber pero acá está esta edificación de acá es la Biblioteca Departamental esto es gigante 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 así como es por fuera así es por dentro de gigante esto es un palacio prácticamente oye esto tiene pues tiene algo muy similar como muy similar allá al Palacio de Nariño una parte pues como el tema de la estructura es similar no estoy diciendo que es lo mismo es como similar hace unos meses viajé a Bogotá y pasando por acá recuerdo mucho esas edificaciones de allá tiene algo parecido pues en el estilo como en la arquitectura vamos acercando a la Carrera 15 estamos pasando por el Barrio Alameda es el barrio de la Comía de Mar de la Galería Alameda de la Rumba también unas discotecas ahí por el Parque Alameda que son muy antiguas que Cali tiene mucha historia ahora vamos acercando a la Carrera 15 esta de acá esta mano derecha la Carrera 15 estamos acá frente al Club Noel estamos también pasando el que ya hemos pasado varias veces el que ya le he comentado muchas veces que es el colegio más antiguo de Cali el Colegio Santa Librada con más de 200 años de antigüedad fundado por Francisco de Paula Santander esto por acá gigante eso tiene capilla tiene piscina tiene coliseo canchas de fútbol tiene carretera tiene cafetería tiene bueno un poco de cosa una cosa impresionante acá me les voy a parar un momentico con cuidado para hacerle una tomita a la Loma de la Cruz Parque Artesanal Loma de la Cruz pues tiene una historia también muy interesante de mitos y leyendas ahí donde viene la gente pues a refrescarse a venirse a tomar algo hay negocios tiene también el tema de danza los fines de semana hacen pues como como danza o como bailes y tiene un tema bastante interesante de mitos y leyendas que también se los tengo por ahí de la mano negra que impuestamente era el amor de un esclavo con una con una esposa o una hija pues digamos de la realeza llamémoslo así entonces se dieron cuenta y el esclavo lo expulsaron después lo mataron lo enterraron ahí y pues se dice que han pasado cosas sobrenaturales paranormales ese pues es el es el mito que hay ahí en la Loma de la Cruz carrera 10 es esta la que nos saca por el centro ya estamos en el centro nos saca derechito al barrio obrero pasamos derechito por lo que es la estatua al monumento de Piper Pimienta estamos llegando aquí a Confenalco a pesar de que tiene tanto semáforo no nos demoramos mucho en este recorrido el día de hoy estamos llegando acá al Dancali que volvió pues como a revivir tienen dos helados y pues ya el tema de la competencia pues ya no es una empresa como la conocíamos hace años pero pues volvió como a revivir a hacer publicidad por ahí y en esta esquina acá era anteriormente donde había el puente peatonal que lo quitaron y dejaron este semáforo no sé por qué hicieron eso realmente pero pues se supone que es para mejorar la movilidad de las personas pero pues tienen más riesgo porque todas las personas no respetan los semáforos y un negocio muy tradicional de muchos años que lo es la panadería quinta con quinta tiene panadería y pastelería esta de acá calle quinta con carrera quinta donde se dice que se vende el pan más fresco y más tradicional de todo Cali ese es el rumor los pan de bonos gigantes venden pues lo que es recuerdo mucho lo que es el pan francés ahí lo que son los pan de bonos todo tipo de pan dulce pan europeo tienen varias líneas y allá con este fondo de las tres cruces esta es la carrera cuarta los voy a llevar un poco más para ver al otro sector también muy bonito acá ya terminamos ahí ya termina lo que es la calle quinta en este cruce hacia acá este cruce que es para salir a la avenida del río acá donde está pues el hotel intercontinental donde está el gato del río esta hora siempre es así esto es normal no ha pasado nada no hay accidentes no hay absolutamente nada raro esto es lo habitual acá nos vamos acercando a lo que es el hotel intercontinental vamos a llegar primero a una parte donde está el casino un casino grande que tiene esto es por la parte exterior este esto es por la parte exterior interior del hotel pues también hay entrada acá de fondo vemos nuestro río cali acá a la derecha el hotel se puede ver esta por el momento es que está quieto que está estancado pero es por lo mismo que está seco la sensación como de que no corre ¿no? mucho calor la verdad mucho calor hay días de cinco días de calor después por eso se mete una llovinita y como que alborota más el calor acá lo podemos ver más de frente y en parte este trancón tiene mucho que ver tanto el retorno que se hace acá al lado del hotel pero también ya les voy a mostrar que gran parte del trancón es por el giro que hacen a la derecha o el cruce a la derecha para el barrio Guanambú que me ha preguntado por ahí mucho un seguidor una seguidora por ahí para hacer ese barrio en estos días lo vamos a hacer sino que tenemos pues la agenda ya listo con el contenido de casi el mes entonces no he podido hacerlo pues correctamente